Con el coordinador general de este equipo de profesionales, ya el lunes pudimos mostrar el momento cuando ellos partían, porque para contagiar de solidaridad y como le dije, para poder recuperar la fe en el ser humano. Así que si me permite María René, voy a saludar al doctor Augusto Cordero, quien se encuentra en este momento ya con nosotros. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por brindarnos nuevamente de su tiempo. Entendemos que prácticamente están sin dormir desde que han llegado y este colapso que se está viviendo en el departamento del Beni es lo que a ustedes los ha llevado hasta allá. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas tardes, Jimena. Sí, estamos aquí avanzando con el proyecto. Y bueno, hemos hecho una primera etapa de evaluación, capacitación, levantamiento de datos acerca de las condiciones de trabajo de aquí de los colegas y de todo el personal de salud de aquí del Beni. Y ya tenemos una primera etapa partiendo con el equipo de logística en coordinación con el doctor Purpaus, que como hemos comentado, es el que inicia con el proyecto y es el coordinador. Bueno, doctor Cordero, vamos a ir recuperando algunas dificultades que tenemos en el audio. Lo vemos muy bien. Ustedes llegaron no solamente con ese apoyo humano, tomando en cuenta que los médicos en el Beni están en su mayoría contagiados. Hemos visto decesos de los profesionales de salud. Ustedes han ido a apoyar, a brindar precisamente todo lo que se pueda en materia de recurso humano, pero también llevaron importante donación en implementos, porque se ha visto que una de las grandes falencias han sido los implementos de bioseguridad. Sí, así es. El tema de bioseguridad es muy importante y como les comentaba, que estos primeros días se ha hecho una evaluación y un levantamiento de datos y con el mismo nombre de la candidicia, que es de médico en médico, hemos ido directamente a hablar con los colegas que están trabajando en los puntos de atención para identificar las necesidades y responder a esas necesidades con el proyecto que tiene su brazo logístico en La Paz, que está coordinando el tema de donaciones, y que ya con las necesidades identificadas en esta evaluación que hemos hecho, en La Paz se están coordinando para conseguir los insumos que nos han pedido los colegas en los hospitales que hemos visitado y el fin de semana se está coordinando un vuelo que va a traer el material que han pedido los colegas y que hemos identificado otras cosas que también podrían ser necesarias. Así, la respuesta va a ser directa, en el nombre de la campaña lo dice, de médico en médico, ¿no? Hemos identificado las necesidades en el punto en el que se están generando y el envío del material va a ser en respuesta a esa necesidad, nuestro primer material, pero la idea siempre ha sido hacer la evaluación y responder a lo que ellos necesitan. O sea, esperamos que ya para el mañana tener el dato preciso hasta el final del día el avión para cuándo va a llegar a la actividad y con eso ir a hacer la entrega directamente a los servicios y a las posibilidades solicitantes para que tengan ellos de la mano lo que están necesitando, ¿no? Sobre todo de seguridad y algún otro equipamiento para trabajo, y además de específico en algunas áreas. Quisiera, por favor, redondar el tema de la donación. Hay muchas instituciones, hay la caja de la banca, por ejemplo. También tengo entendido muchas promociones de colegios. El Colegio San Ignacio también se ha unido para poder aportar en esta donación la promoción 98 de la UNSA. Tengo entendido también laboratorios como Lab Clinic, Bagó, Ciudadanos, barrios enteros que se han sumado a esta campaña de médico a médico para poder hacer llegar precisamente implementos de bioseguridad. Tengo entendido que están yendo, por ejemplo, botas quirúrgicas, visores, lentes, barbijos, para cuidarlos a ustedes, doctor. Sí, justamente la idea central del proyecto y el hecho que ya hemos venido médicos con diferentes especialidades, el equipo que está presente aquí, de los ocho colegas que hemos iniciado esta primera etapa del proyecto, ha sido que también cada uno dentro de la especialidad correspondiente, de la versión más a detalle, para ver qué tipo de equipo, el material, si es utilizable o no, de uso extendido o no, y que ya con esa visión, pues, de la especialidad, también agregamos al equipo de coordinación para que sea un material que realmente les sirva a los colegas dentro de las características y condiciones para determinar cada equipo lo que están pidiendo. Y sí se está contando, realmente, con una respuesta muy positiva desde diferentes sectores, desde personas individuales, en habitaciones y colectivos de gente que se han unido, en chicos de colegio, universidad, en empresas de diferente tipo, instituciones, en colegios profesionales, en sociedades científicas, en instituciones iguales de diferente tipo, y la misma prensa que está colaborando también, ya que en su momento se va a presentar el detalle de toda esta campaña, por eso tenemos una comisión encargada de eso, que se va a encargar de hacer toda la parte del detalle, informe de los comunes, para que todo esto sea así transparente, bien detallado, que como esta es una actividad voluntaria, también tenemos los parámetros y las líneas bien claras de cómo se va a hacer el manejo de este tema, así que igual lo de un informe técnico, en su momento, que será todo el abandono, hay chicos de colegio que se han agrupado, entre 5 o 10 muchachos, han hecho un aporte, que es igual de significativo que alguna empresa que ha hecho un aporte, digamos, en términos económicos mucho más grande, pero la voluntad y la intención de todos los que están colaborando, es lo que importa, que finalmente está sacando este país adelante en este difícil momento, bueno, porque si no nos unimos entre nosotros, y si no nos ayudamos de boliviano a boliviano, y en este caso médico-médico, pues la situación va a ser difícil, dado que, bueno, los aciertos y desaciertos, los aumentos de las autoridades, complican un poco el tema, pero la idea central del proyecto es venir a dar respuestas y soluciones a las necesidades que se están manifestando en estas 16 semanas y meses, y esperamos que los que no están viendo abajo, lo que sea aquí a la actividad y a los colegas que están luchando día a día, y a la población de su conjunto, que realmente es admirable, la voluntad, la actitud, el empeño que le ponen en el día a día, estén a sus frutos, y le ayudemos por lo menos con esta mejora, un poco las condiciones que están viviendo aquí. Muy bien, doctor, por si acaso, para las donaciones, lo que más se necesitan son barbijos número 95, botas descartables, visores lentes directamente a la clínica alemana, si no hay un teléfono celular también en pie de pantalla para cualquier contacto, se va a hacer una rendición de cuentas de manera pública, con notario también, porque hay un manejo de dinero. Doctor, ustedes ya han podido evidenciar que precisamente la falta de implementos de bioseguridad es lo que ha provocado aquello que realmente de pronto era titular de la prensa, los médicos afectados, las víctimas fatales médicos en el departamento del Beni. También tengo entendido que ya han empezado en este su tercer día ya en el Beni con alguna capacitación al personal en temas de bioseguridad, porque ustedes van a estar dos semanas, si bien va a ir otro equipo de gente, pero hay que capacitar al personal. Así es, esta estrategia se compone de varias partes, por eso hemos dividido en equipos ya operativos, inclusive uno de los colegas, el doctor Jorge Salazar, ha ido hasta una vaca del lunes y ha estado ahí igual haciendo levantamiento de datos y capacitación en estos centros, atención también a los pacientes, aquí igual nos hemos distribuido igual en la parte asistencial ya en un hospital y en otros haciendo capacitaciones y para que, porque también lo que se tiene hay que saber utilizarlo, hay que saber optimizar el recurso, que es una estrategia integral, tenemos varias ramas de acción, o sea, nos hemos distribuido bien en el tema de la conformación del trabajo y de las líneas en las que estamos trabajando, así que, bueno, esta es una primera semilla que se está sembrando, igual se va a hacer la evaluación que como decías, este primer proyecto, o la etapa del proyecto, va a cerrar con un informe, con una rendición de cuentas, con todo el detalle que parece una comisión encargada específicamente del tema y ya veremos de acuerdo a las necesidades que también identificamos con los colegas con los que estamos conversando aquí de recurso humano, lograr un segundo equipo que ya sea mucho más enfocado a las necesidades de recurso humano que nos están comunicando con los propios colegas con los que estemos conversando. O sea, en el diálogo de resultados, bueno, y vamos a comunicarles también el cómo se va a hacer la entrega de esto y la metodología y también, bueno, puede ser la segunda etapa del proyecto ya que, bueno, concretamos algunos temas y mañana también tenemos reuniones con otras secundidades, el proyecto de medicina, el servicio de departamental y otras personas que también no están cuidadosamente mucho. Doctor, ¿cuál es la situación de los hospitales? Tengo entendido que han estado en la unidad de terapia intensiva de Germán Busch en la sala COVID-19, han hablado con los doctores, con los pacientes, también han estado apoyando en la atención, hemos visto algunas imágenes, por ejemplo, del doctor Kurt Paulsen brindando atención en pediatría porque prácticamente los médicos con especialidad están afectados, no hay la atención por lo que están tan delicados. La base es mucho llamativa a quien en el entrenamiento de los hospitales y yo la cantidad importante del personal de salud que ha resucitado la mitad de que ha sido el crecimiento de los colegas y que en ese unidad están quedando en el hospital de los hospitales y los invitados de las cajas únicas que se ha podido por el colegas. Vamos a intentar recuperar la señal, hemos visto que el equipo ha visitado el hospital materno infantil donde se ha podido constatar que no existen pediatras por lo que se definió que se iba a apoyar por un par de días al nosocomio teniendo en cuenta que solo hay un residente ya que los médicos resultaron infectados con coronavirus y por lo tanto no podían asistir al centro. Bueno, han tenido una jornada movida, han visitado también a don Marcial fabricano a quien ya le han dado de alta y ya se encuentra en su comunidad.